Hola hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo. El señor Cody Simpson acaba de dar una entrevista bastante íntima en donde, entre algunas otras cosas, habló sobre su breve aventura con Miley Cyrus y la verdad no creerás lo que dijo. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos. Cody Simpson rompe el silencio y aclara el motivo del final de su relación con Miley Cyrus, llamándolo tan solo una etapa. Así como lo escuchas, el día de ayer 30 de mayo apareció en un episodio de 60 minutos a Australia, nada más y nada menos, que el cantautor Cody Simpson. Aquí el cantante habló sobre sus proyectos para el futuro, su música y curiosamente lo que más llamó la atención de los fans fue cuando habló sobre su relación con Miley Cyrus. Recordemos que los dos empezaron a salir por primera vez en octubre del 2019, después de que Miley terminara una breve relación con Caitlyn Carter y además diera por terminado su matrimonio con Liam Hemsworth. En ese momento, tanto Cody Simpson como Miley Cyrus aseguraron que estaban muy cómodos el uno al lado del otro. Incluso a ambos se hicieron tatuajes a juego y Cody ayudó muchísimo en una de las etapas más complicadas en la vida de Miley, cuando ésta tuvo que ser operada debido a que se le habían encontrado unos pólipos en las cuerdas vocales. Sin embargo, aunque parecían ser la pareja perfecta, tan solo 10 meses después de haber iniciado su relación decidieron terminarla en agosto del año pasado. En ese momento, Miley Cyrus salió a las redes sociales para confirmar la noticia y asegurar que ellos siempre serían amigos y que por favor la gente no fuera a sacar conclusiones erróneas. También dijo, dos mitades no pueden hacer un todo y estamos trabajando individualmente en nosotros mismos, convirtiéndonos en las mejores personas que queremos ser. No lo conviertan en una historia dramática si la semana que viene salimos y vamos a comer pizza. Somos amigos desde hace 10 años y seguiremos siendo amigos. Simplemente no lo conviertan en algo que no es. Bueno, pues ahora curiosamente Cody Simpson ha abordado este tema precisamente durante su entrevista y a pesar de que Miley siempre habló con mucho respeto de él y jamás comentó nada desagradable de su relación, ahora Cody está haciendo un comentario que a algunas personas no les ha gustado, asegurando que su romance con Miley Cyrus tan solo fue una fase en su vida. Él aseguró que la transición de amigos a amantes fue demasiado sencilla y ese fue el principal motivo por el cual decidieron engancharse. También dijo, la conozco desde hace muchísimo tiempo, ella había actuado casi como una mentora para mí, es una persona muy creativa, pasamos de ser buenos amigos y compartir muchísimas cosas a estar todo el tiempo juntos. Sin embargo, todo terminó de manera bastante amigable, fue tan solo una de esas fases que supongo que atraviesas y tan solo te sirven para aprender. Como era lógico imaginarse, algunas personas recurrieron a las redes sociales interpretando las palabras de Cody Simpson como una especie de insulto a Miley Cyrus porque aseguran que para nadie sería agradable en que una expareja llame a tu relación una fase, asegurando que la declaración de Cody Simpson había sido poco caballerosa y que definitivamente quien salió más beneficiado con esta relación había sido el mismo Simpson. ¿Será cierto? ¿Acaso Cody se relacionó con Miley con la única intención de sacar algún provecho? Me encantaría saberlo. ¿Tú qué opinas? ¿Realmente crees que Cody Simpson trató de insultar a Miley Cyrus o dar a entender algo diferente con sus palabras? Bueno, no dejes de escribirlo en la bandeja de comentarios. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.